Bueno, en primer lugar, aquí en Perú se encuentra, ha sido instalada una dictadura, hace mucho tiempo que no vimos un estado de derecho, porque estado de derecho significa que las instituciones actúan democráticamente, pero un parlamento que emprendió un golpismo permanente, emprendió una vacancia consecutiva sin razón, bueno, finalmente hemos terminado en la escalada más alta del golpismo, de la antidemocracia que es la dictadura. Hoy por hoy las tanquetas se encuentran en las calles, han tomado las plazas, los militares están desplegados a nivel nacional, la gente se rehúsa a asumir una tiranía, es por ello que las protestas se están intensificando a lo largo y ancho del país, al momento ya son aproximadamente 50 personas asesinadas vilmente por las fuerzas armadas, aquellas fuerzas armadas que hace un par de días quisieron buscar impunidad, legitimar la dictadura, haciendo una supuesta marcha por la paz, sin embargo en realidad era una marcha por la impunidad. Entonces el rol de la sociedad civil en este momento es un rol espontáneo, es un rol cívico, es un rol que busca retornar al orden democrático y por supuesto hay algunas consignas que se escuchan a lo largo y ancho, primero el renuncia de la usurpadora Dina Boluarte, asesina y usurpadora Dina Boluarte, segundo la restitución inmediata del presidente Pedro Castillo que es el único y legítimo presidente del Perú, hoy día se encuentra secuestrado, se encuentra preso injustamente y obviamente es un preso político, igualmente queremos, igualmente las gentes están que exigen una asamblea constituyente para pacificar el país, para reestructurar el Estado, para cambiarlo no tan solo en el aspecto económico sino también político, porque justamente esta crisis política permanente es la que nos está sumiendo en las desgracias, en las matanzas, en toda la sangre que se está derramando y por supuesto con una nueva justicia, en una nueva constitución, buscar redimir y en cierto sentido con un poco de justicia siquiera los asesinatos que se han dado de manera cruenta en el país. Y bueno, el partido Perú Libre, el partido JP, esos partidos finalmente han decidido cogobernar con Dina Boluarte, lo más razonable era de que se opusieran no tan solo a la dictadura hecha realidad que era votar en contra de la vacancia del presidente Pedro Castillo, pero simplemente votaron en abstención o que es un voto disfrazado a favor de la vacancia, no tan solo han traicionado al pueblo con sus votos los congresistas de estas bancadas, sino que también lo siguen haciendo, han consumado la traición al cogobernar con Dina Boluarte, porque seguir utilizando el espacio golpista, dictador, fascista del parlamento significa cogobernar con Dina Boluarte y darle la legalidad a esta usurpadora. Entonces lo que nosotros esperábamos de estos espacios izquierda era que si siquiera simbólicamente renuncian a estos escaños, obviamente complotando para que, o mejor dicho, boicoteando a este parlamento usurpador, ilegítimo, ilegal, y salir a las calles con la gente, con las regiones, a protestar en contra de esta dictadura. Y es por eso que hoy en las calles hay una respuesta contundente de rechazo a toda esta clase política y lo que se espera, desde la esperanza, nuevamente repito, es que asuman las riendas del poder, obviamente próximamente, cuando se restituye al presidente Pedro Castillo, una nueva generación política, que se cargue a la espalda los sentimientos y la verdadera agenda del pueblo, y que no se traicione más, por supuesto. Bueno, repito que el Congreso está haciendo y deshaciendo acciones concretas, sin embargo, todo eso es nulo. Repito, la vacancia del presidente Pedro Castillo fue ilegal, no se respetó el antejuicio, simplemente se buscaron los votos por encima de la razón, al presidente lo han vacado por incapacidad moral. Imagínense, un Congreso que lleva ya 50 asesinados juzgando, en algún sentido, la capacidad moral de alguien es inaudito esto. Ese parlamento, simplemente, todo lo que haga, queda en foja cero. No se debe respetar lo que está haciendo esta institución, puesto que está sido ocupada por usurpadores, ¿no? Entonces, está de más decir que, obviamente, una institución que no representa a nadie, con cero legitimidad y usurpador, va a hacer todo lo posible por mantenerse en el poder, obviamente, resguardado con las fuerzas armadas. Yo me pregunto, si las fuerzas armadas se pusieran al margen de lo que está pasando en el país, es decir, no tomara posición de defender a los usurpadores, créanme que en menos de 10 minutos esos señores estarían presos. O sea, la misma gente los sacaría de ese espacio y los llevaría donde tienen que estar. Sin embargo, estamos viendo que hay todo un viejo Estado que se rehúsa a cambiar y que el día de hoy a sobrevivir, ¿no? Entonces, respaldo al gabinete de Otara, que es un gabinete obviamente asesino, usurpador, fascista, hasta podríamos decir militarizado, porque detrás de esta gente que son pseudo-políticos, porque en realidad son delincuentes, están justamente los militares. Hoy en el país hay una junta militar-policial que está gobernando tiránicamente, a punta de sangre y fuego, el Perú. Y eso es lo que yo quiero alertar a la comunidad internacional. Entonces, la respuesta del día de ayer política del Parlamento, darle la confianza al gabinete Otara, al blindar a un violador sexual dentro del Parlamento, no nos sorprende, es más de lo mismo. Nosotros vamos más allá, no nos interesa, porque finalmente cuando se restituye el orden democrático, todas las cosas que han hecho simplemente van a quedar como antecedentes para una prisión ejemplar.